corresponde condenar al procesado Sergio Ariel Soria como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja y convivencia y por mediar violencia de género en los términos del artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal cometido en la ciudad de Punta Alta el 19 de febrero de 2014 en perjuicio de María Esther Silva a la pena de prisión perpetua con más las accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por actos entre vivos mientras dure la pena con costas Él mintió en todo momento, en todo momento y no se venía del tema de violencia hacia mi hermana ya venía de hace rato, de hace rato pero hablamos lo que sabíamos en los últimos tiempos y bueno, habían más cosas pero conforme y se pudo hacer justicia y bueno, ahora cuidar a los chicos que es lo único que nos importa ¿Cómo toman esta situación de que ustedes siempre relataban o sabían lo que sucedía con María y no encontraban la manera de que pudiera denunciarlo en la justicia? Este, es como siempre dijimos nosotros muchos contactos con mi hermana no teníamos no teníamos por el tema que de él él la alejaba pero ahora lo único que nos importa es que se hizo justicia estamos muy conformes, muy agradecidos yo agradezco al fiscal que estuvo en todo momento en todo momento con nosotros y la verdad que nos vamos bien ¿Cómo se le explica a esos tres chicos que seguramente pueden llegar a quedar a cargo de ustedes por ser familiares lo que pasó en la vida de su familia? Los chicos ahora en estos momentos supuestamente saben que la mamá se enfermó, cayó en el hospital y bueno, que está con Dios ahora, está en el cielo el nene más grande sabe y bueno, y ahora faltan los otros dos chiquitos que prácticamente que por él lo llevan obligado al penal pero eso ya se termina ya se termina yo ahora lo único que digo es que tenemos que hacer fuerte por los chicos